Aunque se hacía la dura, estaba asustada. Y no me parece capaz de reducir una casa a cenizas. Sí, eso es justo lo que dice Kelly. Me alegro de haberla sacado de esa celda, al menos de momento. Sí. ¿Tenéis crema hidratante? Sí, en mi taquilla, el bote verde. Stella Kid, ¿qué es esto? ¿Un anillo? Que me dio Kelly en la gala, en una terraza que parecía una nevera. ¿Por qué no nos lo has dicho? Porque ya llevamos tiempo prometidos, no quería darle tantísima importancia. ¡Oh, pero es muy importante! Sí, ha llegado la hora de organizar la boda de verdad. Yo estaba pensando lo mismo. Por curiosidad, ¿lo habéis tenido difícil, Severa y Titu, siendo el teniente, cuando empezasteis a salir? Bueno, no estamos en la misma unidad y eso ayuda, pero, aunque fuera así, ¿a quién le importa lo que piense la gente? Ya. Sí. ¿A quién le importa? Escupe. ¿Qué ha pasado con Hawkins? Vale. Ha pasado algo. Y nos... enrollamos en la gala. ¿En la gala? Solo un momento. Luego nos fuimos. Nos fuimos a su casa. Voy a... Me gusta. Bueno, está... bastante bueno. Uf, no hay tiempo para desodorarme. Aún así, vuelo mejor que el resto de mi equipo. Ha, 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 ha.